Se espera que a medida que el frente frío número cuatro continúe avanzando hacia el sureste, una vaguada prefrontal asociada a este sistema ocasionará inestabilidad en la región, provocando el incremento de nublados con probabilidad para chubascos fuertes a localmente muy fuertes, especialmente en sectores del centro y sur de Quintana Roo y el oriente y sur de Yucatán, mientras que en sectores del centro y sur de Campeche se podrían presentar tormentas muy fuertes a localmente intensas durante la tarde-noche. Las temperaturas continuarán en rangos de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer con viento del este-sureste, cambiando después del mediodía al norte-noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 50 kilómetros por hora sobre la sonda de Campeche y la costa noreste de Yucatán. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 34 a 36 grados como máxima y de 21 a 23 grados centígrados la mínima. Para el resto del estado será de 37 a 39 grados la máxima y de 20 a 22 grados la mínima. Notivision